Cada 15 días el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura celebra la Feria del Mar con comerciantes que también se dedican a la gastronomía a base de mariscos. Esta feria se desarrolló en la Plaza Soberanía en Managua. Estamos con la sopa marinera que si no te duermes te despiertas toda la noche pescaditos, fritos, chuletas, camarones, deditos de pescado, paella, filetes. Y los que no quieran comer nada se les puede hacer al vapor, se les puede hacer salteado, se les puede hacer vegetales. También se ofertan productos frescos del mar como pescados desde 120 Córdobas la Libra y camarones desde 180 hasta 300 Córdobas. La asistencia de las familias fue notoria pues aseguran que disfrutan de la sazón sin necesidad de ir al mar y a buenos precios. Sabroso en familia, la calidad pues la estamos probando exquisito, suficiente el plato, aprovechando la oportunidad que se nos está dando acá en Managua, para no, la misma calidad que uno encuentra si se va al mar. Los precios son accesibles, hay variedad de mariscos que pueden disgustar y la sopa está bien rica. El principal objetivo de esta feria es brindar un espacio y oportunidades de comercializar sus productos a los más de 20 pequeños emprendedores del rubro que se trasladan desde diferentes partes del país. Ana Sofía Mora, TV Noticias.